¡Hey! ¿Qué pasa people? Aquí estamos con la parte 40 de Equipo de Rescate Rojo y bueno, en la parte anterior como visteis ya conseguimos las MOs, estuvimos en la caza de MOs, en la cueva solar y bueno, toca continuar con la aventura porque ya algunos me habéis comentado por ahí lo que sucede. Sí, sois unos spoilers cabrones, está clarísimo. Pero bueno, no importa, ya digamos que la historia principal del juego casi ya la pasamos y estos son historietas continuas, ¿no? Aventuras secundarias. Pues vamos allá. También decir que entre vídeo y vídeo he estado explorando porque, claro, me he venido aquí a la plaza a ver lo que vendían en la tienda, intentaba mirar las zonas de recreo porque ya también me habéis dicho alguno por ahí me ha enviado no sé quién, un mensaje, que compre zonas de recreo, que es importante que con algunas zonas de recreo me desbloquean mazmorras. No me ha dicho cuáles y tampoco lo quiero mirar en la Wikidest, pero que con mazmorras se desbloquean mazmorras, o sea, que con zonas de recreo se desbloquean mazmorras. Entonces vine a ver las mazmorras que tenía por ahí y de repente, ahora veréis, ¿quién será aquel Pokémon de allí? ¿Qué Pokémon tío? Nunca lo había visto. No es de por aquí. Un extranjero. Míralo. ¿Qué onda? Si es un conejito. No puedo más. No puedo andar más. ¡Me caigo! Ok. Se ha desmayado. ¡Ay! Necesita ayuda. Pues vamos a ayudarle, hombre. A mi base me la tenía que llevar, ¿no? ¿Dónde estoy? Estamos en casa de muerte. También hace las veces de base de equipo de rescate. ¡Oh! ¿Me habéis rescatado? ¡Gracias! ¡Ja ja! No fue nada. No hace falta que nos lo agradezcas. Por otro lado, ¿puedes explicarnos qué sucedió? Sí. Mi nombre es Espinda. Me gusta viajar. He viajado por todo el mundo conociendo tierras y Pokémon nuevos. En uno de mis viajes escuché la leyenda de un Pokémon espejismo. ¿Espejismo? ¿What the fuck? ¿Un Pokémon espejismo? Sí, sí. ¿No es increíble? Desde entonces he viajado sin descanso con la esperanza de encontrar ese Pokémon espejismo. Pero me faltó suerte. Supongo que estaba agotado y me debí de desmayar de miedo a la fatiga. Si es que hay que llevarse manzanitas de sobra, hombre. Yo creo que renuncio a mi búsqueda. No puedo más. ¿Qué te he parado? ¿No te arrepentirás luego de haber tirado la toalla? Pero yo... ya no me quedan fuerzas. Si continúo, me desmayaré de nuevo y empearé las cosas aún más. No puedo hacer eso. Ok. ¡Por favor! Quiero que tengas esto. Digo que has recibido algo de Espinda. Ok. ¿Qué es? Es una pluma blanca. ¿What? ¿Una pluma blanca? A mí de Pokémon pluma blanca me suena a Residan, del Poké Park. Tenías que recoger unas plumas blancas para invocarlo. Una pluma blanca, pero aquí imposible que sea Residan, vale. No estaba ni en la mente de sus creadores cuando se diseñó este juego. Sí. Ni con ella en uno de mis viajes. Es una pluma. Parece como traslúcida, pero si la coges así... ¿Veis? Dependiendo de la luz puede tener muchos colores diferentes. Primero me la quedé porque me parecía muy bonita. Pero luego descubrí que alguna forma estaba relacionada con el Pokémon espejismo. ¡Hostia! Pues no caigo Pokémon espejismo. ¡Qué coño! Aunque no he podido averiguar más que eso. ¡Sleaf! Estoy desolado, pero tengo que renunciar. Vale. Ok. ¿A dónde vas, tío? Vale. Está un poco desolidado. ¡Alto! ¿Estás bien? No parece que puedas sostenerte solo. No, no, no pasa nada. Siempre me muevo de esta manera. Que es así. ¡Hasta la vista! Vale. O sea, que va siempre fumado, ¿eh? Cabrón. Una pluma blanca. No tengo ni idea de qué va esto. Pues yo tampoco. No tengo ni puñetera idea. Un legendario que tenga que ver con una pluma blanca lo único que se me ocurría es Rashirami. No puede ser. Ya, pero si querría saber más acerca del Pokémon espejismo, ¿no es cierto? Creo que Satu es el Pokémon indicado para preguntarle sobre esto. Satu debería estar al final del Gran Cañón. Ya lo sabemos. Ya lo hemos visitado. ¡Vamos allá! ¡Al Gran Cañón! ¡Oh! ¡Fuck! Ah, vale. Ok. Vale, o sea, continúa la aventura yendo al Gran Cañón a hablar con Satu. Por ahí... A ver, en los comentarios he visto algún legendario ya, como me habéis dicho... Eh... En YouTube. Pero en YouTube, Pokémon espejismo, plumas, no tengo... No creo que tenga que ver. También los perritos, el tío legendario de los perritos, el Baikou y el Shaikun y todo eso... Pero tampoco tiene pinta de ver con ellos una pluma blanca. No sé. Ni puñetera idea, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Vamos a investigar. ¡Oh! La presencia necesidad. Bueno, tengo que vaciar todo porque acabo de salir de la cueva solar. Y la tengo a tope. La maletín. Voy a dejar el surf. Pues esto debería ser lo que me comentabais que con surf... Se continuaba la historia, ¿no? Pues ya está. También tengo cascada para llevar este tanque de cascada. Quizá recluta un Pokémon de agua. No lo sé. Veremos. Veremos qué puedo hacer. Yo dejo toda la mierda esta. Toda, toda, toda. Ya me encargaré de vender en algún momento. Manzanita, semillasueño, revivir. Las dejo por si acaso. Ya que nos tenemos que ir de aventura a Gran Cañón. Pero si... Si no ha cambiado... No lo sé, por si acaso. No un mecío. Pero si no ha cambiado era fácil, ¿vale? Hace mucho que pasamos por Gran Cañón. Pero, 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 pero... No te puedes fiar de esta gente. Entonces me voy a llevar... Voy a lanzar también. Y... 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 ¿Dónde está? Otra manzanita, por si acaso. Y... Vale. No creo que necesite más. Venga. Vamos a dejarlo así. Y me voy a por el equipo. Y bueno, claro. Yo cuando estaba... Aparte, aparte mirando, echando un vistazo. Me he venido... Digo... Para ver, ¿no? Y me ha salido el Pokémon ahí. Digo, hostia. Que se continúa la historia aquí. Así que... Bueno. Isla final. Alguien mencionó Isla final. Creo que es para mí. Así que la tendré que comprar cuando vaya a reclutar. Eso sí. No... Voy a aguantar lo máximo para reclutar. Porque también me comentasteis hace mucho varios que... Dependiendo de tu nivel, con tal más nivel eres... Más fácil es reclutar. Más porcentaje tiene de reclutamiento. Y también con un lazo amistad. Que no lo tengo todavía. Por lo cual cuando consiga el lazo amistad también se añaden 10% creo. Entonces será mucho más fácil reclutar Pokémon Legendarios. Intentarlos ahora es perder poco el tiempo. ¿Vale? No sé quién... No sé si comentabais que tenía 0.9% de reclutar a Min. Lo cual es... Una gilipolle. Es... Intentarlos una tontería. Así que iremos más adelante. Y... 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 Bueno. Y todo lo demás que yo qué sé. Abrirán mazmorras. Quizás... ¿Qué tal las caras? Estas así de 9.000, 9.500, 8.500. ¿Abran alguna mazmorra nueva o algo? ¿Me habéis dicho eso? Que... Que se abren mazmorras pero no con cuáles. Así que... De momento no va a comprar nada. Seguimos con la historia, digamos, principal. Y nada. Me voy a por los colegas. Vale, van a mi equipillo. ¿Dónde está Gecko? Gecko manda. Ven aquí. Seleccionar. Y... A ver. Amigos, también me llevo a Mr. Man. Hasta que tenga Pokémon de agua. Nadie, tu ayudita. Y Mr. Man es el puto amo. Me está viniendo bien. Tiene buen nivel. Todo bien. Ok. Nos piramos. Y esta vez pues voy a llevar a Charmeleon de... De líder. Vámonos al gran cañón. No se ha añadido nada, ¿no? No, quitando el estanque cascada que era poder entrar con la M o cascada. Y estaría bien para reclutar Pokémon de agua, ¿no? Pues quizá, depende de cómo continúe la historia, voy a poner mi Pokémon de agua por fin. No lo sé. Quizá debería. Pero en este vídeo vamos al gran cañón que tenía... No sé, esto tenía como 15 niveles o algo así. Eran poquitos. Entre 10 y 15 niveles. Y... Bueno, bueno, bueno. Un momentito. Necesito quitarle a Gecko... Las gafas, ¿verdad? No. Esto hay que hacerlo... Desde objetos aquí. A ver, quitar... Ouch. ¡Hala! He sueltado un buen experimento en su día a los Dudú. Y ahora me equipo las gafas yo... En muerte. ¡Magia! Ya vemos todo. Y vamos a poner el enlazo a este hoy. De mientras... No creo que van a decirte, la verdad. Igual nos encontramos, no creo, a algún legendario por aquí en el gran cañón. Venimos a visitar a Sato, ¿no? Para que nos hable sobre la pluma blanca, nada más. A ver, lanzallamas. Mega Gotar. Sico Rayo. Bueno, suena bien. ¡Estamos ready! ¡Hala! O vámonos. Vamos a hacer los objetos, como siempre. Ok, una goma y naranja. Ok, nada por aquí. Oh, empezamos con mucha suerte. A estos... Bueno, iba a decir con... Vale, se pira. No quiere saber nada de mí. ¡Socitir! Vale. Llevo clavos... Ok. Oh, escalerita. A ver si la podemos hacer tranquilamente en este vídeo. Lo que a ver si me voy a farmear un poquito con mis rojas o algo para tener... Aumentar el CI en Charmillion, ¿vale? Y tener ya eso, todo eso que me decís de todoterreno. Súper todoterreno. Y ya también me habéis dicho que el pañuelo móvil que tengo por ahí, eh... Hace como todoterreno, ¿no? Puedes atravesar lava, agua, lo que se te ponga por en medio. Entonces, uh, estaría bueno. Eso sí, ponía que bajaba la tripa. Entonces, no sé. Para más morras cortas, posible. O si no, hay que ir armado de manzanitas, ¿no? Pero puede que venga bien. Me podría haber venido bien. Me lo tendría que haber llevado. Por lo tanto, claro, me he enterado después. Me lo tendría que haber llevado a... A la cueva solar. En vez de llevarme a Magnemite para... Para pillar el... Para pillar surf. Me podría haber llevado al... Al pañuelo móvil y listo. ¡Pum! Ok, pues nada. La experiencia es una mierda. Estoy aquí hablando y no digo nada, pero... Eh... Es la misma mazmorra que hicimos hace un montón de vídeos. Nada nuevo. Sin novedad. Me voy a por los objetos del otro lado. Ahora que estamos aquí, por lo menos que el viaje me dé la pena. Querido dinerito para comprar todas esas... Zonas de recreo. Dinerito, dinerito. Uy, ya. Vamos. Oh. Nada por ahí. Eh... Me voy para la izquierda. Ahí estamos. Uy, ya. Nivelito 5. Bien, bien. Va la cosa rápida. Esta mazmorra será más... Más sencilla que... Joder. La reliquia perdida. Madre mía. Como llega más como esa... Uff. Estamos jodidos. Estoy jodido y vosotros también. 99 pisos. Casi nada. Eh. Ha habido suerte. Oh. Como me fallas eso, tío. Como me fallas eso. Uy. Murkrow quiere unirse a tu equipo. Pues de momento no lo rechazamos. Ok. Si se muere lo despido. No, pero esta mazmorra es demasiado fácil. No quiero darle un mote. ¿Para qué, tío? Cuervo de mierda. Que no lo voy a usar. Pero bueno. Ahí lo tengo ya. Un recluta más. Uhu. No sé si en este juego pasará como en otros, ¿no? Que... Frustración. Ok. Eh... Que cuando... Consigues todas las pokédes y tal, te dan cositas, ¿no? Pues aquí, ¿qué pasa? Si reclutamos a todos, todos... Habrá algún premio especial. Hmm. Lo malo de no haber jugado al juego, no informarme... Que esas cosas no... Puedo saberlas. Uhu. Pero seguro que a vosotros... A alguno de vosotros me lo suelta. Vamos a cambiar el lanzallamas. Joder. Suele tener dos lanzallamas, ¿eh? Oh, madre mía. Uh. Muere el cactus. Ok. Ah. Que putada que den tan poca experiencia. Porque, claro... Le falta un nivelito aquí a Mr. Charmeleon, ¿vale? A ver... ¿Cuánta experiencia te queda, Charmeleon? Uh. 18.000 de experiencia. Olvidaros. Lo próximo que conseguimos por aquí en algún Pokémon de 180 o así. Uh. Si fuera una mazmorra normal y corriente de las nuevas... Podría ser. Qué putada. Venga. Un clavito. Ahí estamos. Se muere de un clavito. Oh, oh, oh. Nos persigue. Corre, corre. Corre que nos persigue. Bicho. Vámonos. Hostia. Lo van a pillar. Lo van a pillar. Lo van a pillar. Ay. Vamos al campo abierto. Ahí estamos. Uh. Menos mal. Que me lo mata, si no. Una bellita. Una semillabomba. Basura. Basurilla típica de mazmorra vieja. Uh. Ok. No se muere. O sea. A golpes. Ah, vale. Debe decir. ¿Qué? Murkrow sirve a nivel 15. Ok. Espero que no corra nada malo. Eso digo yo. Más te vale. Más te vale. Que llevo una semilla revivir. Menos mal que guardo ahí. No pasa aquí, ¿no? Nivel 8. Ok. Vamos a hacer los objetos, como siempre. Por lo menos que si no está la escalera, nos llevamos dinerito. Nada. Solo había objetillos. Ah, mierda de bichos los va a matar a trajeros normales. Total, la experiencia que me van a dar es una mierda. Uh. Escalerita. Bueno. No está mal. Nivel 9. Gran queño. Escalerita. 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 Ahí estamos. Ahí estamos. Que venga la potra. Últimamente no estoy teniendo mucha suerte. Mira, mira, mira. Oh, oh, oh. Oh my god. La zona de energía, goma y naranja, atracción y tormento. Vale. Basurilla de MTs para venderlas al Clickleon por 300 creo que te dan o así. Bueno, 300 Pokés. Bueno, menos es nada. Eh, chucho. Muere, chucho. Muere. A mí me quedas envenenar. Muere, hombre. Ok. Ah, mierda. Esto se absorbe en el fuego. Peligroso. Escalerita. Uh, ahora que estaba pensando, digo, ¿por qué no abuso un poquito de movimiento enlazado? Y bueno, por lo menos ganamos un poquito más de experiencia. Y como lo puedo spamear, 20 ataques, no pasa nada. No creo que me van a salir más de 20. 20 Pokémon. Y así, pues, bueno, a ver, me dará experiencia. Oh, fuck you. Bueno, 198 está bien. El cabrón me envenena más. Ah, vale, que me encuentre pronto a escalerita. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. No hay escalerita. ¡Pum! Fuck you. Muere. ¡Pum! ¡Uh! No hay escalerita. Mierda, mierda, mierda. Estamos jodidos, estamos jodidos. Estoy jodido. Mejor dicho. Bueno, voy a entrar aquí, a ver. ¡Uh! ¡Uh! Joder, no hay, no hay salas. ¡Pum! ¡Putos pasillos! Vamos para este lado, pues. Aquí abajo, aquí abajo. Una sala, una sala, una sala. Una sala sin escaleras. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Chay! ¡Hostia! Gekko subió al nivel 37. Joder, se me lleva ya a ventaja, ¿no? Mis hojas están más afiladas. Eso me gusta, tío. ¡Ay, ay, ay! ¡Más power! ¡Más power! ¡Más power! Vale. ¡Más croc! ¡Pero para ti! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Nadie le interesa! Vale. Continuamos. ¡Joder! ¡Mira vida ya! ¡Me cago en todo! Para una vez que me envenenan, no encuentro la salida. A ver, no puede estar muy lejos. O sí. Puede estar arriba, aquí abajo. Bueno, yo voy hacia el objeto. A ver, si hay suerte. ¡Ay, ay, ay! ¡Woohoo! ¡Menos mal! ¡Justo a tiempo! People. Siempre podía haber cargado y haber ido por otra camina. A ver, a ver. ¡Hostia, hostia! ¡Tauros! Estos creo que daban experiencia decente, ¿no? ¡Duritos! ¡Ah! Bueno, dan menos que los chuchos. ¡Woohoo! ¡Qué loco! ¡Ea! Pues nada, oye. Por lo menos vamos reuniendo más elixir para aventuras futuras. Que esas de 99 pisos hay que llevarse. Tropecientos elixir. Mantanitas. ¡Uy! ¡Escalerita para mí! ¡Nivel 12! ¿Puede que ya se termine? ¡Ea! Ahí estamos. ¡Op! ¡K! Pero... ¿Y Satu? ¿He terminado la mazmorra? ¡Ahí está! Vale. ¡Ok! ¡Vete un minutitos y ya tenemos a Satu! ¡Mmm! ¿Qué te trae aquí? Pues esta vez no es fin del mundo, espero. ¿Por qué vienes a verme? Pues nada, tío. A pegarte por lo que me hiciste, cabrón. ¡Mmm! Esto... Esto es una pluma blanca. ¡Mmm! Ya veo. Ese Pokémon Espejismo... ¿Qué quiere saber de él? ¿Dónde está Gecko, tío? Ya no nos acompaña Gecko... ...en las charlas. ¡Mmm! El Pokémon Espejismo. No sé. No sé gran cosa sobre él. Pues eso, tío. Sin embargo, sí que hay Pokémon que viven, respiran y crecen en consonancia con la Tierra. A estos Pokémon les enfurecen las ilusiones volcánicas, rugen con el trueno y corren veloces como el viento del norte. ¡Oh! Ok. Esos son el trío de chuchos. Ok, los legendarios. Se dice que son sombras. Las sombras del Pokémon Espejismo. Hacia el noroeste, allí hay una gran isla. Sí, yo no veo nada, tío. Una isla conocida como Tres Campos. A uno de ellos lo llaman el Campo de Fuego. Uno de esos Pokémon, uno de las sombras del Espejismo, mora allí. ¡Ith! Debes ir al Campo de Fuego. Quizá te estén esperando allí las respuestas que buscas. Vale, tienes acceso al Campo de Fuego. Nueva mazmorra. ¡Fuck! De Fuego. ¡Fuck! Lo peor que podía ocurrir. Charmeleon no hace nada allí y Gecko lo viola por todos lados. ¡Hostia! ¿Qué problema? Continuar la historia con el Campo de Fuego. Bueno. Bueno, como vamos bien de vídeo, vamos a salir a ver si dice algo. No. No hay noticias. Imagino que ya está el Campo de Fuego abierto. Exacto. ¡Fuck! Y bien, con la exclamación, como que ahí es lo importante y hay que ir. ¡Mielda! Ok. No sé, no sé, no sé, no sé. Sería el momento de reclutar Pokémon de agua. Entonces, igual debería ir a explorar la cascada, ¿no? El estanque cascada y aprovechar y pillar un Pokémon de agua. Pero no está Staryu ahí. Ahí están los un poco los iniciales. Squirtle, Totodile, el Moodpick, ese Moodkick, Moodtick, Moodtick. Joder, no sé a mí. El Freebus, el Pecetillo. Y no sé qué más había. Recuerdo que vi las fotos por ahí. Podría pillar un Squirtle y nos hacemos con un Blastoise ahí. Madre mía. Que también es tan guapo, ¿vale? Aquí como el que salió del equipo... El equipo Hidro. No sé, no sé, people. ¿Qué haría? Bueno, primero lo que voy a hacer es... Voy a organizar un poquito la mierda por aquí. ¡Deposital! Vamos a dejar cositas. Eso sí, no sé si irme. Voy a dejar los Series Seeds. Por si me voy a... Al estanque de cascada. Estaría guay, ¿vale? Molaría. Joder, aquí tengo demasiadas mierdas. No creo que saliera tan largo el estanque. No creo que sean 99 pisos ni nada. No me acuerdo, lo miré. Pero creo que eran poquitos. Serán 30 o 40 o algo así. ¡Puf! Pues nada. Decidido. Tocar ahí la estanque de cascada. De paso lo exploramos. Vemos los Pokémon que hay por allí. Y intento capturar un Pokémon de agua. ¡El problema! Típico. Que si no tengo la zona de recreo no va a reclutar a nada. Entonces, tampoco lo puedo comprobar porque no he ido a ver los Pokémon que hay ahí. Solo me queda. Tengo 75.000 de dinero y mucho más dinero si vendo los objetos de la consigna. Comprar todo lo que suene a agua. Y tenga por lo menos varios Pokémon. Más del tesoro. Mira. Seadra y muchos sin ver por ahí. Ok. Este suena a agua. Lo compro. Lo compro. De momento me lo llevo. Igual compro alguna. Cortana de recreo que me habrá una mazmorra. De paso. ¿Qué es el que gasta el dinero? Que no estoy comprando nada. Lo estoy guardando ahí. Me va a morir rico. A ver. Mar Sereno. 8.000. Bueno. Este. Ojito. Solo 4. Grandes Pokémon. Disfrutan aquí de una vida tranquila y cómoda. Grandes Pokémon. De los que creo que tengo que capturar ahí. No hay ninguno muy grande. Esto puede ser que sea para la ballena. Wild or Praia o algo. Lo dejo ahí. Por si acaso no me llega el dinero. Fosa Bisal. Lugada de vez. La única de los más profundos del océano. El agua aquí es de azul intenso y de una claridad eterna. Como veis. Pokémon de agua por ahí. Posible. Posible. Para alguno de los Pokémon que aparezca ahí. Me la llevo. Está barata. Bueno. Barata. Que tengo que caer. Pero que farmear el dinerito no me es difícil. Lo puedo hacer entre vídeo y vídeo por ahí. Tranquilamente. De paso pillo unas gomis de fuego por ahí. Ya sabéis. Cala chica. ¿A qué pasa? ¿Que es todo de agua o qué, tío? Un lugar de arena fina y aguas cristalinas. El que es más perfecto para quienes gustan de ir a la playa a disfrutar del mar. Pero no se ve una mierda. Una playita. ¿Qué puede haber aquí? Los cangrejos o algo. Pero no, no, no. Esos no los quiero. ¿Vale? Pico arcoiris. Un Pokémon. Arcoiris. Ho, ho. Paso. No lo hemos visto ni siquiera. Pokémon de fuego. Nada por aquí. Pokémon de esto. Nada. Pokémon de pelea, parece. Bosque nada. Charca tortuga. White white. Una pequeña laguna con forma de tortuga. Los Pokémon que se abren aquí suelen jugar con el agua y descansar en la isla. Uh, este charca tortuga puede que sea Squirtle 100%. Me lo pillo. Me la llevo. Vamos allá. La verdad que de momento pillaré uno de agua. No sé si será, si me gustará y al final me lo quedaré siempre. Pero es que se me metió en la cabeza tener un Starni, ¿vale? Pero bueno. Me conformaría con también Blastoise, ¿eh? Estaría guapo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un Feralibar no me importaría. Lago Místico. Guay. Está muy barato. Lago Místico con norte de precio de Pokémon. Se dice que en sus aguas hay Pokémon muy raros. Algunos auténticas reliquias. Lago Místico. Para el Melotic este. Gerardus. No lo sé. Está barato. Me lo va a comprar. Total. Tengo que empezar a comprar todas las zonas de recreo. Total no va a gastar el dinero en mucho más. Joder, sí, sí. Está siendo mi amiga la Wibin. Está contenta. Lago Cascada. Uh, uh, uh. Un lago creado por una gigantesca cascada. El agua refresca y la fortaleza. Me lo llevo. No sé qué saldrá. Pero me lo llevo. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Más. Pantano. Pokémon Tóxicos. Vale, venenosos. Cueva del Echo. Cueva Enigmática. Cráter. Desierto. Horno. Fuego por ahí. Vieja cámara. Vieja reliquia. Caverna Gélida. Eso, a ver. Pokémon de hielo. Playa Cubito. Uh, sí. Es feal. Un tabulado de costa donde suelen dependerse y ceber. Sus gélidas aguasas tienen las licencias de algunos Pokémon. Pokémon de agua y hielo, ¿no? Uh. Mola. Mola, mola. Me lo llevo. Esta cara. Uh. Pero bueno. Pues acaso sale alguno más por ahí. Es que no recuerdo a todos los que salen ahí en la cascada, así que... Isla Sureña. Una plaza de isla en los mares del sur. Se dice que los Pokémon E.O.N. la visitan con frecuencia. Solo dos Pokémon y es muy cara. Así que debe ser algo de Pokémon legendarios. No la compro. Y... Bueno. Más sereno. Uh, uh, uh. Espera, ¿despokémon? Me la llevo también, venga. Total, me ha sobrado pasta. Pensaba que habría más. Ok, y media hora de vídeo ya. Vale, vale, vale. Se me va la pieza aquí con las compras. Ahora sí. Bueno, ya estoy preparado. Ya tenemos la zona de recargo de agua. Me tocará pillar a Kiko como líder. Y me llevaré también a Charmilleo porque quiero que con la experiencia que se gane evolucione a Charizard, ¿vale? Pero me va a ser de poca ayuda. Es más, va a ser un peligro. Pero bueno, ya sabéis, con lo de cargar rápido no hay problema. Lo resolvemos. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo, people. Y vamos a la captura de mi tercer Pokémon principal, espero. Quizá... Para algunos capítulos solo o para siempre. Depende de cómo me guste. Así que allá voy, people. Nos vemos. Un placer. Chao.